Hola, en este nuevo video quisiera hablarles sobre las libélulas y los caballitos del diálogo. Los odonatas son un orden el cual se divide en dos grupos, o su orden, que son cigótera y anisótera. Los anisóteras son comúnmente llamados como libélulas, y los cigóteras son comúnmente llamados como caballitos del diálogo, haciéndole este honor a su nombre. Aquí les mostraré la diferencia entre cada especie y la llamaremos por su nombre común. Empecemos con el caballito del diálogo. Esta es su etapa de ninfa o larva. Quiero destacar que ninguna de los dos subgrupos pasan por una etapa de pupa, y hacen la metamorfosis a los que conocemos como caballitos o divélulas. La diferencia entre ambas ninfas o larvas es notable. Una es más delgada y la otra es más robusta. La más robusta es la larva del libélula, que científicamente se conoce como anisótera. La larva del caballito del diálogo, científicamente se conoce como cigótera. La diferencia es, la larva del caballito del diálogo, es una larva más larga, más fina, más tallada, parece más bien un escorpión en el agua. Y la larva del caballito del diálogo, es un poco más robusta, parece más bien una araña dentro del agua. Y estos pequeños animales llegan a nuestro criadero de forma, tanto puede ser porque las libélulas o los caballitos del diablo depositan su huevo dentro de nuestro estanque. O, también puede ser que en la recogida de plantas, ya sean jacinto de agua o lechuga de agua, comúnmente llamada, traemos a nuestro criadero estos pequeños animales y nos causan un gran problema. Porque estos animales en su hábitat natural son cazadores y comen desde gusarapo hasta renacuajo, peces más pequeños, se lo pueden comer. Entonces, tratemos de evitar esto. ¿Cómo evitar que las libélulas lleguen a nuestro criadero o las ninfas de libélulas o de caballitos del diablo? Esto lo haremos de diferentes formas. Por ejemplo, si en el área donde nosotros tenemos el criadero se encuentran libélulas o ya adultas hechas caballitos, lo mejor es tapar con una malla anti-insecto para que no logren entrar y depositar los huevos en otro estanque. La otra manera es que ellas lleguen a nuestro criadero a través de la lila, ya sea por la lechuga de agua o por la jacinto. Comúnmente vienen mucho en la jacinto, porque la jacinto tienen mucho más rama, o sea, las raíces son mucho más largas y entonces ellas se esconden ahí. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Lavando muy bien la jacinto de agua, específicamente. ¿Cómo se lava? Bueno, muchos la entran en cloro puro, otros le echamos mucha agua a presión, pero la mejor forma es con criolina, porque la criolina ellos no la toleran mucho, entonces ahí se pueden morir. Y así tenemos nuestra planta limpia, luego la pasamos a una parte, o un estanque, donde ellas estén solas, para así notificar y ver que no queda nada, absolutamente nada vivo, porque estos insectos, o ninfas, o larvas, son un peligro para nuestros criaderos. ¿Por qué? Porque en su estado natural ellos comen, ellos comen larvas de gusarapo, o larvas de mosquitos, comen cenacoajo, peces pequeños, y es un peligro para nosotros, porque los peces pequeños, o las crías que nosotros tenemos en nuestro criadero, ellos van a tratar de alimentarse y se van a comer las crías, y mayormente las parten por mitad, se las comen. Dentro de las dos especies, no existe una, o no he notado una más agresiva que otra, pero, las larvas de libélula, estas que están aquí, son un, para mí, un poco más peligrosa, porque tienden a tener un tamaño mucho más grande, y un tamaño más mayor, y, para mí, son más, un poco más peligrosa, que la larva de, caballito de diablo. Bueno, eso es todo, amigos, espero que les haya gustado el video, si les gustó, por favor, compártanos, para que nuestra comunidad crezca, y, denle un like, suscríbanse a nuestro canal, si no se han suscrito, espero que, sea de su agrado el video, y, nos sigan, viendo nuestro video, que vamos subiendo, y, gracias por, suscribirse a nuestro canal, si ya se están suscritos, y, pasen la vida, nos vemos en otro video, educativo, gracias. Chau.